Área de Ciencias Sociales y Humanidades Iluminada Esther Hernández Medina Doctora en Sociología de la Universidad de Brown Egresada de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard y de la Licenciatura en Economía y de la Maestría en Género y Desarrollo del INTECH donde fue becada a través del programa INTECH con los estudiantes sobresalientes, PIES Esther a los 25 años dirigió junto con Carlos Dore el Diálogo Nacional de la República Dominicana y eso marcó una trayectoria profesional desde mi punto de vista muy importante porque fue demostrar dos cosas que una chica jovencísima y que una chica puede hacer cosas muy grandes y muy bien hechas Es una académica, experta en políticas públicas, activista y artista feminista apasionada por la garantía de los derechos de las mujeres y de grupos marginados Colaboró en procesos innovadores como el Diálogo Nacional, la Segunda Consulta del Poder Judicial y el Programa de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y en procesos de reforma como los de la Presidencia de la República y el Poder Judicial, entre otros Como Esther lleva su vida profesional así del mundo de la economía y de la sociología porque ella tiene un doctorado en sociología también es artista entonces esa combinación le da la posibilidad de construir una propuesta de mundo que vaya desde una ética y una estética que incluye la alegría, que incluye el compromiso social que incluye el comprender que el amor no es el romanticismo de una emoción momentánea sino que el amor es responsabilizarse con el otro ser humano, con la otra persona en la misma legitimidad que tú reconoces para ti Ha publicado sus investigaciones en revistas académicas internacionales es docente de las universidades INTEC, Pucamayma en República Dominicana y de Harvard y Brown en Estados Unidos fundó la tertulia feminista Magali Pineda un espacio de debate con el fin último de garantizar los derechos y la felicidad de las mujeres y de toda la sociedad Si alguien quiere aprender economía, que tenga a Esther Hernández Medina de profesora porque tiene una didáctica y una forma de enseñar que a todos esos gurús de la economía que hacen creer que es muy difícil, muy complicada y que más nadie puede entenderla que ellos Esther se lo desmonta porque todo el mundo puede aprender economía con Esther Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video